¡POP-BEATTER! ¡Eles de Madrid, despertas en Tokio! ¡Gryote! ¡Justo como tu Andri! ¡Esquíote en septiembre, ¡Color! ¡Buuuueeeeee! ¡Nos días del telecomunicado, los primeros sonido de mediados de Master Vlogs! ¡Espérense muy, 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 muy bien! ¡Muy bien! Estamos arreglándonos para irnos al día C O día Ibero, como le quieran llamar Porque, amigos, nos van a llevar a mamá Iba a llevar a Andreyita, entonces le dije Mamá, ¿qué sí me llevaba? Y como María tiene coche allá, entonces nos vamos a regresar en su coche Entonces ahora ella me dará un aventón a mí Y vamos a comer allá Vamos a ver a los stand-up comedy Sofía Niño Rivera y Richie Sener, supuestamente Y a Placirina Mosh Entonces va a estar muy, muy padre Hace años que no enseño mi credencial Regresamos a viejo grupo Se supone que Mary salía a la 1 a una conferencia Es la 1, lo voy a esperar aquí hasta que salga Como Mary no sale, me puse a dar vueltas al imbécil por todos lados Ya estoy caminando en el estacionamiento Imagínense, o sea, neta, he dado vueltas Ya me las he dado el día Ibero Todas las puestas, todo, ya me las conozco Ok, de verdad, me aburrí demasiado De estar ahí, solito En la banca, se me está acabando la pila Supone que todavía faltan 20 minutos para que salga Mary Mary debe salir de ese lugar En cualquier momento Nos juntaron con Sofía Niño de Rivera Si lo busquen, no está mal Pero vamos a ver qué tal O sea, sí lo conozco Y otro Por suerte lo escribí Es Ricardo Lo que sí es que es Ricardo Pero no sé si es Ricardo Sobre de manjar Era otra vez una papa Rellena de pastor Queso No sé qué me traigo Un Kepap de Mary Ella es Mary Y ese es el boin de mango Y yo digo, ya va Estuvo bueno el estendote La verdad, estuvo muy bueno No conocía al segundo Pero primero ya lo conocía O sea, estuvo bueno Estuvo magnífico Estuvo bueno A mí sí me dio mucho Es que el problema de muchos estandoperos Es que no hilan sus historias O sea, no es una historia continua Sino como que cuentan una La cortan así de tajo Y se siguen con la siguiente Porque yo no soy experto de eso Por eso no hago stand-up Pero, o sea, los que he visto Muy, muy, muy buenos O sea, todo el stand-up Es como una historia completa Que se va hilando, hilando, hilando Empieza en una cosa Y termina con otra Pero toda No sentiste un corte En algunos casos no Algunos Pero en especial el primero Sí lo hacía mucho El primero sí El segundo de repente Sí, no sé qué Oigan, y por cierto Mi abuelita Yo dije, ¿qué? A ver si está ¿Cómo? Estamos hablando de otra cosa Aquí va a ser el concierto Y todavía no estamos llegando Pero creo que debe faltar mucho tiempo Buenas noches Buenas noches ¿El programa cuál sigue? Les voy a decir el coro Es la de La calle de la sirena ¿Tú te la sabes, Mary? No, no Este es el programa De los sabrosos noventas No, este es el programa La que sigla Mr. P L-O-S-H ¿Qué pasó? Mr. P M-O-S-H No se acabó Mr. P L-O-S-H Mr. P L-O-S-H Mr. P Eso está fácil Mary, o sea, ni de Poser la haces ¿Qué onda? O sea, yo la estoy haciendo de Poser De que me gusta, pero conozco dos canciones ¿Tú liyes o Mary? Creo que sí He bailado todas M-O-S-H Angel E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E-E Me gusta ¿Qué onda? ¿Qué onda? M-O-S-H Es viernes, ¿no? M-O-S-H No, el miércoles Vamos a los viernes ¡S-H M-O-S-H Marín, despertas en Tokio Puedes ser mejor y porque brillas al caminar Oh, oh, oh Perdidos ojos Oh, oh, oh Perdidos ojos 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 Descastiganme todo mundo Con poses como yo nos vamos a emocionar y gritar Todos Todos canten Porque yo no voy a cantar mi madre Yo creo que me canto una estrella El rap es lo mejor, no te lo entiendes Los colores Los maestros No es lo que la vivir I mean yo tengo atrás También buscaba Lo que iba a cantar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!